Una casita de adobe allá en el rancho, cerquita de los barrancos entre árboles está Las paredes desgastadas por el tiempo, las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años, ahí me creí con mis hermanos, junto con mi apa y mi ama En el campo yo di mis primeros pasos, con guaraches o descanso, eso a mi me daba igual El reloj pa' levantarme en las mañanas, pero un gallo que cantaba ya casi para aclarar Me bebí da un vaso de leche bronca y de almuerzo los frijoles con tortillas del comar La pobreza y la humildad son buena escuela y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle y tienes que batallarle o te quedas sin comer Aquel que en la vida lo ha tenido todo y ya ha nacido en Cuna de Oro nunca lo va a comprender El sombrero nunca lo ocupe de adorno y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes y tal vez cambio mi suerte pero no olvido quien soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra, una mirada pa'l frente a cada paso que doy Hay un dicho conocido que así reza, cuánto tienes, cuánto pesas en riqueza y en poder Cuando nada tienes no das importancia porque según la balanza estás en otro nivel Pero allá anda la ruleta de la vida, tal vez hoy estás arriba pero te puedes caer Con dinero no se compra la paciencia, tampoco la inteligencia y mucho menos la fe Valen oro los consejos de mi padre, la bendición de mi madre valen por igual también Agradezco al de arriba, esté conmigo mientras él me dé su abrigo yo siempre los cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada, seguimos en la batalla terminando de aprender Sin talento nunca busques cosas grandes, si lo tienes adelante algún día lo vas a hacer El camino es largo y vamos avanzando, paso a paso caminando pero sin retroceder No se espanten que esto solo es un corrido, espero no haya ofendidos con los versos que cante Lo que claro se mira no se pregunta pero si existe la duda eso y es de cada quien Lo derecho siempre ha sido lo correcto, nadie en el mundo es perfecto y yo menos lo seré You're Renaissance You're NXT You're NXT You're NXT You're NXT Gracias por ver el video.